Pido que cuando yo mueran no me lloren por favor Que los hermanos Quintero me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela con amor Y me sigan con canciones para llegar al patio Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras su dolor sincero Otras que no me equivoco, me están llorando al dinero Cuando me están sepultando no me tengan compasión Canten cariño barrera también en toro rabo Mi vallecito querido es un bonito lugar Donde hay mujeres bonitas en mi alegre Culiacán Soy el amigo navarro, soy de puro corazón Antes que a mí me sepulten me cantarán mi canción Una lloran de tristeza, otras su dolor sincero Otras si no me equivoco, me están llorando al dinero